hoy les voy a darle el estrellato a esta planta que ha crecido justo detrás del gallinero este terreno tiene un poquito de declive y esta planta le ha encantado pero mira hasta dónde está se quiere ir para la casa del vecino pero esto es una cosa súper frondosa y pues hoy quiero mostrarles la floración de esta planta algunos de ustedes saben lo que es pero a lo mejor hay alguno de ustedes que no saben qué es es qué es esta planta miren la hoja está ruzgadita miren la floración de cerca miren cuánto espina tiene a comentar comenta que tú crees que tú crees que es la planta en nuevos 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 tallos saliendo está extremada bueno esta vez del tamaño del gallinero del ancho del gallinero está haciendo muy bien ahí aquí hay sombra en la mañana y sombra en la tarde porque se quedó ahí ya pesa mucho para yo sacarla de ahí pero miren las abejitas están de flor en flor esta es la flor una flor bien chiquitita pero como pueden ver tienen muchos capullitos de flor así que bueno yo creo que ya ustedes comentaron verdad ya pusieron este de qué es esta planta bueno porque conocen mi canal la vieron el año pasado pero no estaba así de grande déjenme darle un vistazo por el otro lado miren la gallinita están haciendo muy bien quiero mostrarles como están este lado qué enorme miren cómo se está sobresaliendo se está yendo para aquí y todas las flores todas las flores todas las flores una cosa pero yo nunca había visto algo así ella se propaga por raíces como la menta así que aquí están haciendo otra plantita wow ok ahora les voy a decir qué es pero antes de decirles qué planta es me recuerda a una planta que tenía mi abuela que se llamaba achiote porque esa planta de achiote tenía unos capullos así más o menos cuando el achiote la 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 flor de la achiote iba a salir se parecía a esto pero miren que mucho 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 y ahora les voy a decir de qué es la planta esta planta es de frambuesa en inglés raspberry frambuesa pero es algo que ahora ustedes piensan que las gallinas tienen algo que ver con esto yo creo que sí que se puso viciosa la planta extremadamente estoy contenta porque eso esto esto significa que voy a tener muchas frambuesas muchas raspberries para recoger posiblemente las voy a tener que congelar porque son muchas pero lo voy a hacer totalmente una vez yo recolecte las frambuesas pienso darle una poda bien fuerte a este al gusto ya que aquí están haciendo uno nuevo y para poder salvar una planta de uva que está ahí adentro de ese de este de este al gusto pero yo no puedo tocarlo ahora porque esto tiene espinas hasta en las hojas literal hasta por elevado de la hoja tiene espinas es lo único negativo pero no es tan malo el lugar donde está es ok y después pues con unos guantes y unas buenas tijeras para poder la voy a esté poniendo en control después que después que me de las frambuesas que fue oye no me dejes hablar bueno quería darles este este update sobre este al gusto que está haciendo también también el día que estoy grabando esto es junio así que en junio es que florece la frambuesa acá donde yo vivo tiene muchas abejitas muchos abejones debe de ser que esa flor es bien dulce bueno aquí les dejo este corto videito hasta el próximo chao chao chao